Por momentos, Alejandro Rangel Martínez abandonó su trabajo en el campo y viajó hasta el municipio de Silao para terminar su educación media superior en el Centro de Alternativas Educativas, del que ayer egresó la tercera generación. El joven de 26 años de edad vive en la comunidad de Los Pedregales y cuida los cultivos de maguey que han proliferado en la tierra del militar insurgente José María Liseaga. La travesía fue difícil, pero no imposible. Fue bastante el esfuerzo en la realidad, fue mucho el esfuerzo. Fue bastante difícil, pero gracias a mí ya lo tengo y estoy muy, muy, muy contento. Alejandro concluyó su educación secundaria y aunque comenzó años atrás la preparatoria, la situación económica de su familia le impidió continuar. Yo no sé, yo vengo de una familia muy grande y pues ya no hubo fondos para irme estudiando, tuve que salirme para trabajar, pero ya ahora que soy más grande y más independiente, me di cuenta que yo solo podía solventar mis gastos. Él es el penúltimo de sus hermanos y ejemplo para el menor. Con el apoyo de la familia y el esfuerzo propio, aseguran que nunca es tarde y siempre hay puertas abiertas para salir adelante. Junto a él, 28 personas más tienen la ilusión de concluir una carrera. El evento de gradación se realizó en la Casa de la Cultura, Isauro Riondarreguín, bajo la organización del CAEDI, Plantel Silao. Alejandro Carretero Carretero, director de la preparatoria abierta y a distancia, los invitó a integrarse a las universidades públicas asentadas en el estado de Guanajuato. Mientras que el alcalde, José Antonio Trejo Valdepeña, reconoció su esfuerzo al vencer los obstáculos que se les presentaron a lo largo de estos años, pues es muestra de la valentía y decisión para vencer los límites. Con información de Carla Silva, Corro al Punto. ¡Gracias!